Lo primero es darte la enhorabuena que he podido disfrutar ya de la película ayer en la facultad y me encantó, me reí muchísimo con todos los personajes. Bueno, cuéntanos algo de tu personaje para aquellos que no han visto la película y quieren verla este viernes. Pues yo creo que Lu es una mujer que tiene las cosas muy claras y que sabe perfectamente que ella lo que se proponga lo va a conseguir. Porque ha sido así, es una persona muy joven con lo cual todavía le quedan muchas leches que llevarse en la vida. Pero yo creo que esa es su moto de vida, su forma de vida. Y es divertido porque claro, esto viene de que tiene a una hermana, Sara, que se preocupa demasiado por todo. Y entonces claro, si ya se preocupa Sara, ¿para qué me voy a preocupar yo? ¿Cómo puedes animar a la gente para que vaya a ver la película? ¿Qué puedes decirles? Yo creo que es una película en la que reírte, olvidarte un poco de todo y me gusta porque es muy nostálgica. Yo veo a mucha gente que conozco reflejada en los personajes de la película, son todos muy particulares y muy queribles. Yo los amo, pero espero que sea así con todo el mundo. ¿Te tuviste que leer el libro para ponerte más en el papel de tu personaje? A mí me gusta mucho leer y me gusta cuando leo, me lo creo mucho. Y entonces el hecho de que estuviese basado en un libro fue una maravilla para mí. Realmente puedes profundizar mucho más en la historia, en por qué pasan las cosas. Entonces claro, claro que te apoyas en él. Un saludo muy grande para Movies.